¿Cómo andan amigos del Pescador TV? Bueno, estamos en Mariano Pesca. Les vamos a mostrar estos nuevos ingresos de la línea Shimano. El modelo Auger Shiger vino en maneja izquierda y maneja derecha. Miren lo que es un reel muy compacto, pero con una maneja de fuerza impresionante. Es un reel para hacer shigging, pesca embarcado, si se animan pesca de orado, surubí, perfectamente. Como dije, está en maneja izquierda y maneja derecha. Ahora vamos a pasar a otro modelo muy buscado, el Cardiff 401A. También una máquina todo, todo terreno. Nos van a llamar al local, al 48251943. En vez de agarrar el celular y mandar Whatsapp, llamadito telefónico. Hay que volver a llamar como se hacía antes. Arreglamos el precio, se lo van a llevar. Y con cualquiera de esos reels que compren, se van a llevar de regalo esta caña Shakespeare Alpha para Bycast en fibra de vidrio, 10.25 libras. Agarran, nos llaman 48251943. Le pasamos el precio, hacemos envíos a todo el país, nos hacen la transferencia bancaria y va de regalo la canita Shakespeare Alpha. Muchas felicidades para todos.